Oye, pero a veces sí pasa el tema. Bueno, los flores no son aburridos, ¿eh? No sé por qué dicen los flores aburridos. Pero a veces pasa que quizá el martes cuesta un poquito más que el lunes. Algunas personas nos pasan eso. Es que está muy lejos de la frontera con el fin de semana, pero todavía no te recuperas del fin de semana. Exacto, sí. Entonces viene como una debacle física y emocional. Es un conjunto de cosas que no nos permiten avanzar. Y todas las taradezas que hiciste el fin de semana ahí se van a caer. Bueno, vámonos con la información. Debido al granizo que cayó ayer en algunas zonas de la Ciudad de México, una cámara. ¿Qué pasa, baby, Ray? Le debo una lana, Ray, no le paga. Ay, Esteban, no digas eso. Bueno, ya le voy a pagar, ya, ya, ya. Sí, ya. ¿Cuánto tiempo llevas debiéndole al pobre Ray? Vino la pandemia. Ah, la pandemia, claro. Se atravesó la pandemia. ¿Cómo le voy a pagar si viene la pandemia? Vámonos con Enrique Martínez. Recorre las calles de la Ciudad de México. Adelante, Enrique, con tu reporte. Y luego las jirafas de este. Pero no es por el tamaño, Esteban. Sí, claro. El tubo, tú sabes que aquí todo lo sensorial del olfato, pues es mucho más grande, por eso huele lo que huelen. Pero la jirafa huele más que un perro. ¿Sabes que un oso polar puede identificar a mil kilómetros o no sé cuántos, o cientos, no sé, a un salmón que tiene gripa? Sí. Un salmón que anda gripado. Con mucha información, Ulises. Y si te parece, pues vámonos directito a la información de la música. Porque la banda surcoreana BTS está terminando los detalles del show virtual con el que van a celebrar sus ocho años de carrera. La Boy Band anunció en sus redes sociales un video. No nos bañamos. Pero el report me dijo que a los lunes. Es que tiene varios grupos. Yo soy el de los martes. Y a Alonso le dijo que a los miércoles, creo. Buenos días, Alonso. Para el report siempre es martes. Muy buenos días. Buenas tardes. Qué bonito el día de hoy. Para las ocho y cuarto sigue todavía la dieta del report. Vamos a ver si continúa todavía. Ya son ocho y cuarto y sigues todavía dieta. Ya, va a ser nuevo record, a ver, pero bueno. Oigan, muy buenos días, amigas, amigos, por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en este expreso, en este martes. Y vamos a ver lo que ocurrió en el partido de ida de la Liga BVMX. Dramático, dramático. Pobre Chivas. Sí. Porque la verdad están luchando, ahora sí, luchando. La verdad, correcto. Que lo hayan dejado así libre nada más. Yo creo que aquí dice la familia que ellos no... Llegar hasta el meollo de ese asunto, porque la verdad es que es algo muy injusto. Es un pobre niño. Ya Iber estaba diciendo que el niño le apretó muy fuerte la mano al luchador. Es un tocayo. Es un tocayo. Oigan, bueno, sobre este caso se informó que en la carpeta de investigación quedó asentado como... Fue la mamá del Furby la que dio el perdón. Dijo, es que yo sé que mi hijo es bien abuso. Ya se aclaró que no es el Furby, que sí es un niño de cinco años. Él es... Mienten que este caballo, que se había quedado atrapado en un río toda la noche, fue rescatado por el Departamento de Seguridad Fútbol. El clima nacional le cuento que para hoy se pronostica que el frente número 57 se extienda con características de estacionarios sobre el norte del país y por la tarde entrará en etapa de disipación. No obstante, una línea seca en el norte de México, un canal de baja presión e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera generarán lluvias aisladas y chubascos con rachas de vientos fuertes en algunos estados del norte, así como lluvias puntuales fuertes en Nuevo León y muy fuertes en Coahuila, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas, posibles granizadas y rachas de viento muy fuertes con probabilidad de torbellinos. Un segundo canal de baja presión sobre el centro y sureste del territorio y el ingreso de húmeda de ambos océanos producirán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y fuertes en Veracruz, así como en Oaxaca, acompañadas de descargas eléctricas y también posibles granizadas. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera generará ambiente vespertino caluroso a muy caluroso. Esto se dará en el noroeste, norte, noreste, occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en zonas de Michoacán y Guerrero. Así que tomen sus precauciones. Hasta aquí el clima nacional. Ahora es el turno de Jimena Cervantes, quien esta mañana nos hablará de la exposición de obras de Bansky que abren en Londres. Imagínate. Oigan, hemos platicado aquí muchas veces cómo los artistas suben y bajan de peso para ciertas películas y se publicó una fotografía del actor Mark Wahlberg, pues subidito de peso. Todo es para una película, para un papel, pero chequen. Seguramente ahí sí me la consiguen. ¿Se lo comió? Ahí la ponemos, ahí la ponemos. Ahorita la ponemos, ahorita la ponemos. Para saber, no, la diferencia es... No sé quién sea cuando era flaco, pero qué friega se paró. Sí, qué friega, qué difícil. ¿Y cómo le haces si no puedes subir de peso tan fácil? No, déjate. Hay la que salte así toda alterada. Si no, luego no puedes bajar. Claro. Sí, también es complicado. Que se puede dar el caso. Ahorita te ponemos una versión flaca de Mark Wahlberg. Sí, para ver el gran esfuerzo que hizo para subir de peso. Mientras yo les cuento que en Perú, en la zona arqueológica de Machu Picchu, fueron vistos dos osos. La madre y su cachorro caminaron. Es momento del clima internacional. Y para Malé, en Maldivas, se espera el cielo con tormentas eléctricas dispersas. Jimena, todavía no te nos vayas a Maldivas porque hay unas fuertes tormentas y una temperatura, eso sí, muy rica, de 31 grados centígrados. Y para Hyden Lake, Colorado, se espera el cielo mayormente soleado con una temperatura de 16 grados centígrados. Y a Estados Unidos nos vamos hasta la República Democrática del Congo porque en Kinshasa se espera el cielo parcialmente nublado con una temperatura de 34 grados centígrados. Y ahora vamos a ver estas impresionantes imágenes. Es la erupción del... Qué bárbaro, qué ritmo, ¿no? Ayer me quedé con lo del breakdance. Sí, ¿verdad? Todavía traes el ruido. Soñé que bailaba yo. ¡Machín! Sí, ya estoy viendo el reporte. No, no era la bola. ¿Cuál bola reportó luego luego...? Tú es tramadón, tú es tramadón. Porque la verdad es que... No, reporte nada, nada. Pronto va a desaparecer todo eso. Exactamente, así va a ser. Oye, conozcamos a Tejo, que es un peculiar perro que gusta de viajar en moto con su dueño por las calles de Yacarta y hasta trae sus lentes y todo. Qué bueno conozcerme. Ya déjenla, ya déjenla. Oye, grabaron el video ahí en Miami. Nos veíamos aquí en un hotelazo con los instrumentos musicales y el Pretty Boy fue... Así como le diste a Jimena el café. Como yo ahorita que te pegué mi café acá... A ver, si yo te lo llevé inmediatamente. Sí, vacío, pero me lo llevo. Vacío, ya se lo había tomado. Bueno, estás a dieta, Jimena. Tampoco tanto café. Te cuido, o sea, te atiendo, pero te cuido también. Oye, bueno, pues Rey de esos grupos que ya del pop ha brincado al género urbano y les ha ido muy bien. Pues es que hay que brincar al género urbano para tener éxito hoy en día, ¿no? Y es donde ahorita está el bicoceo. Exacto. Todo, todo. Y en menos, pues es momento de cambiar y de, pues, entrarle a géneros que nunca se hubieran importado. Así es. Por eso tiene que ser flexible nuestra mente. Así es. ¿Y verdad, Chay? Así es, Chay. Oigan, pues este es el turno de la doctora Rosario Laris, quien esta mañana nos hablará del aumento de las infecciones sexuales en Estados Unidos.